Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas sean todos al nuevo ciclo de cuentos Mundos Capaces. Para comenzar, jugaremos. Lanzaremos este cubo donde contiene las historias. La historia que quede, esa es la que escucharemos hoy. La Liebre Rufa, y está dormida, y hay un perro detrás del árbol observándola. Vamos a conocer la historia de la Liebre Rufa. Entremos a su mundo. La Liebre Rufa, escrita por Marisa Alonso Santa María. En el bosque habitan muchos animales. Conejos, pájaros, gacelas, jabalíes, y muchos otros más. Estos se encuentran rodeados de árboles con muchas frutas, arbustos verdes, frescos, y también muchos ríos. En este bosque vive un ser muy especial, llamada Rufa. Rufa es una liebre tranquila y bonachona. Pero un día, los tiros de las escopetas retumbaron en todo el bosque. ¡Pum! 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 Los conejos agacharon las orejas y corrieron a esconderse en sus madrigueras. Los pájaros volaron en bandadas a sus nidos. Las gacelas corrieron como lo que eran, alejándose rápidamente de ese ruido tan temido. Las monadas de jabalíes se dirigieron a las zonas más boscosas. Y en un momento, el bosque quedó completamente vacío. ¡Pum! 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 ¡ Al poco llegaron los tres perros de los cazadores y saltando a su alrededor agitadamente empezaron a ladrar muy fuerte para llamar la atención de sus dueños. Pero Rufa dormía sin enterarse de nada y los perros confundidos se miraban entre ellos. Volvieron a ladrar más fuerte aún enseñando sus colmillos. Se acercó el perro más grande y gruñó a su lado holisquiándola. Esa liebre no les mostraba nada de miedo, pensaron. Ni siquiera se había asustado cuando los vio llegar. Se miraron unos a otros otra vez, extrañados y muy inquietos. Temiendo parecer cobardes ante sus dueños. Se alejaron de allí rápidamente ladrando en dirección contraria. ¡Woo! 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 Enseguida llegaron los cazadores. Sigilosamente viendo para todas partes. Pero luego, al ver a sus tres perros ladrar en la otra dirección, lo siguieron sin sospechar nada raro. Los hombres, con sus escopetas, pasaron a escasos metros de Rufa, que gracias a su poca visión y a su sordera, continuaba durmiendo plácidamente, ignorando que se acababa de salvar de una muerte casi segura. Fin El mensaje que nos regala esta historia es que las malas acciones de unos y el miedo de otros son las mayores discapacidades en la vida. Y que si viviéramos en un mundo de paz, tolerancia y amor, todo sería diferente. Este fue el mundo de la liebre Rufa. La próxima semana iremos a otro mundo. ¿Me acompaña? ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.